Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Del libro Hechos de los Apóstoles, capítulo primero, versículos del doce en adelante. Entonces se volvieron a Jerusalén, desde el monte llamado de los Olivos, que vista de Jerusalén el equivalente a un paseo permitido en sábado. Cuando llegaron, subieron a la estancia superior donde vivían. Era Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tormaz, Bartolomé y Mateo, Santiago el de Alfeo, Simón el celota y Judas de Santiago. Todos ellos perseveraban en oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús y de sus hermanos. En este texto podemos ver cómo después de que los apóstoles vieron a Jesús ascender al cielo y que se quedaron ahí en esa escena que comentábamos en la reflexión pasada, cómo se quedaban ellos viendo al cielo hasta que unos ángeles le dicen, Galileos, ¿qué hacen ahí? Vayan a Jerusalén y aguarden esa promesa que el que dieron irse, así va a regresar. Es decir, a trabajar. Y en este texto que estamos leyendo en este momento, vemos el camino que hacen. Y es importante porque esos movimientos que ellos realizan son como una especie de resumen de lo que nosotros debemos de hacer en nuestra vida si queremos crecer o mejor aún, si queremos ser llenos del Espíritu Santo. Dice que número uno, volvieron a Jerusalén, en donde estaban, pues el texto nos da la idea de que estaban en el huerto de los olivos y curiosamente es ahí donde Jesús fue traicionado, donde fue entregado, pero también es ahí donde Jesús asciende al cielo. Cualquier mal recuerdo que tú tengas del pasado, después de tener una experiencia con Jesús resucitado, adquiere otra dimensión. Entiendes el por qué hay un propósito, no te quedas estancado en el pasado, sino que más bien caminas hacia el presente, hacia Jerusalén, buscando los propósitos de Dios para tu vida. Ellos van a Jerusalén y dice que cumpliendo la ley de la distancia que les era permitida. No te alejes mucho, solamente regresa a Jerusalén. Es ahí. Cumple la ley. En cierta manera, la mejor apertura que nosotros podemos expresarle al Espíritu Santo en nuestras vidas es con el deseo de cumplir los mandamientos de Dios. Ya más adelante vamos a ver cómo esta ley se va a profundizar en la ley de la gracia. Pero recuerda, Jesús no vino a abolir la ley, vino a darle el verdadero cumplimiento. Por eso la mejor forma de abrirnos al Espíritu Santo es siendo obedientes a los mandamientos que Dios nos ha dado. Por eso Jesús dice en el Evangelio, si alguno me ama, cumplirá mi palabra y mi padre y yo le amaremos y vendremos a él. No se trata de olvidar los mandamientos, mucho menos se trata de olvidar el encuentro que tuvimos con Dios, sino más bien de que es un caminar, un regresar al lugar de trabajo, pero con una experiencia totalmente diferente. Ya no somos los mismos. Dice el texto, perseveraban en oración. Esto es importante. Bueno, y justo antes de empezar a hablar de los verbos, subieron a la habitación alta. Regresas al mismo lugar, pero no te quedas en el mismo lugar, sino que estás arriba de lo que antes estabas. Llegas a la habitación alta y todo eso nos nos da la idea de una nueva dimensión. Ahora estamos por arriba. Antes pudiéramos estar en el mismo nivel de los problemas. Ahora estamos arriba. Regresar del encuentro con Dios a nuestra vida no es para regresar en la misma situación, sino para estar en la habitación alta, estar arriba de esa vida, de los problemas que pudiéramos tener, de la situación diaria. Olvídate de los problemas. Buscamos superarnos. Buscamos estar arriba. Llegamos arriba. ¿Y cómo se está arriba de la vida? Perseverando en la oración, en un mismo espíritu. Y en compañía de María. Hablemos un poco de María. Pero perseverando en la oración. No se trata la vida espiritual de solamente un momento, de solo un encuentro con Dios. Como algunos han dicho, no se trata de tener una vida cristiana, una vida espiritual, solamente el domingo en misa. No. El domingo tienes el encuentro, pudiéramos decirlo. Pero regresas a tu casa para estar en la habitación superior, para orar, perseverar en la oración. Crecer en la oración. Se persevera. Se tiene un mismo espíritu. Esto va a ser muy importante. Va a ser un tema fundamental en Hechos de los Apóstoles. Es la unidad. No se trata de mi experiencia, tu experiencia, mi testimonio, tú. Se trata de estar unidos en un mismo espíritu. Y aquí es curioso que lo diga en un mismo espíritu. Más adelante le va a ir añadiendo algunas otras características. Un mismo corazón. Aquí es un mismo espíritu. Estar en sintonía, en oración, en un mismo espíritu. Y en compañía de algunas mujeres de las que destaca María, la madre de Jesús. Impresionante ver cómo los primeros cristianos, los santos padres, y cuando me refiero a ellos, me refiero a los que han hecho comentarios de estos textos, por casi 400 años desde el inicio del cristianismo. También nosotros, así como conservamos los evangelios, también conservamos algunas de las cartas, de las explicaciones de los primeros cristianos sobre esos textos. Y muchos se centran en María el día de Pentecostés. ¿Por qué? Porque María siempre estuvo presente en la vida de Jesús. Es más, ha sido la única que ha estado presente en toda la vida de Jesús. Desde la encarnación, el nacimiento, su crecimiento, los milagros, a los pies de la cruz, por supuesto, en la resurrección y en el momento de Pentecostés. Entonces, aquella que fue la que en ella se engendró el Hijo de Dios, se encarnó el Hijo de Dios, por supuesto, es en ella donde también se va a engendrar, donde se va a encarnar la iglesia. La llena de gracia, así como el ángel la saluda, es la que nos va a enseñar a nosotros cómo ser llenos de gracia, cómo ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, un mandamiento que María nos dio, que San Juan lo ha recogido en su evangelio es, hagan lo que Él les diga. María es la que nos enseña cómo ser dóciles a la palabra de Dios, cómo ser dóciles a la voluntad de Dios, cómo ser dóciles al Espíritu Santo. Algunas preguntas que pudiéramos nosotros hacernos en este texto que estamos leyendo es, nosotros somos capaces de recordar el pasado, el huerto de los olivos, ahora con la experiencia de la resurrección como un lugar de ascensión, como un lugar donde hemos podido crecer. El dolor del ayer es para que te haga fuerte el día de hoy, somos capaces de salir del huerto de los olivos para ir a la habitación alta en nuestra vida, para subir en nuestra vida. Segunda pregunta, somos capaces de cumplir la ley, expresamos el deseo de cumplir los mandamientos, eso es fundamental si queremos ser llenos del Espíritu Santo. Tercer pregunta es, subimos, siempre estamos en la actitud de subir, de no quedarnos en el mismo nivel, queremos más, queremos más de Dios y queremos más vivir la ley de Dios en nuestra vida. Queremos más, queremos el reino de Dios entre nosotros, no nos conformamos, buscamos más. Otra pregunta es, ¿qué tanto has perseverado tú en la oración? ¿Qué tanto hemos perseverado en la oración o no será que la hemos reducido solamente a una hora a la semana cuando estamos en misa? ¿Cómo es tu oración diaria? ¿Cómo es tu oración personal? Otra pregunta es, ¿sientes y estás trabajando para estar unidos en el mismo Espíritu o solamente estás buscando tus propios intereses? Hay que buscar estar en comunidad. Y otra pregunta fundamental, sobre todo si lees los comentarios de los primeros cristianos es, ¿cómo es tu relación con María? ¿Oras, la invocas, invocas su intercesión, escuchas los consejos que ella te da, la ves como un modelo de alguien que ha sido perfecta discípula de Jesús y llena de gracia? Si lo que queremos es nosotros ser llenos del Espíritu Santo, ¿quién más, quién mejor que María, que en ella, la llena de gracia, la llena del Espíritu Santo, en ella se hizo carne, literalmente, el verbo de Dios? En nosotros, a ejemplo de ella, debemos ser dóciles al Espíritu Santo para nosotros también poder encarnar en nuestras vidas, en nuestras acciones, la presencia de Jesús. ¿Y cómo va a ser eso posible? Con el poder del Espíritu Santo. Que tengas un excelente día.